¿Tenés reserva? Tengo reserva. ¿A nombre? Valeria. Hay 40 jóvenes neurodiversos en donde ellos, y solamente ellos, hacen todas las tareas. Es un restaurante particular porque no hay fuegos, no hay balanzas, no hay cuchillos. Y donde se vive realmente una fiesta. Acá llevo agua con gas y sin gas. Y se emplata y se produce a través de los colores. Ahora vamos a entrar a la cocina a ver qué están haciendo los chicos. El ama de hijos. Un minuto. Mauricio. Mauricio. La pinta de los postres, números y colores. Bueno, acá ya están preparando las otras mesas. Estos celíacos. Estamos en la cocina. Gracias. ¡Gracias!